Pues ya le di. Muy bien. Sí, ya está grabando. Muy bien, listo. Muchas gracias. Entonces, a partir de ese momento vamos a comenzar a hablar de ciertas técnicas que pueden ser usadas tanto en ambientes clínicos como en ambientes de investigación, en neurociencias y neuropsicología, y son las técnicas de imágenes estructurales del cerebro, o sea, de la estructura del encéfalo. Es la tomografía axial computarizada, resonancia magnética estructural, tractografía y angiografía. Bien. Primero hablemos del TAC o la tomografía axial computarizada, o tomografías computarizadas en alguna literatura. Es una técnica ya que se desarrolló cuando vimos la historia, ¿se acuerdan que dijimos que se ha desarrollado en la primera mitad del siglo XX, entre las Primera y Segunda Guerra Mundial? Entonces, es una técnica, a partir del desarrollo de los rayos X. Es una técnica que permite, a partir de la emisión de rayos X, tener tomos, slides, tajadas, ¿sí? Estas son las tomografías de diferentes órganos, incluyendo de la cabeza, ¿no? Y esas tomografías, pues, esos rayos X me van a dar, en un computador, yo puedo reconstruir la densidad de diferentes tejidos, ¿sí? Entonces, y con eso puedo más o menos observar si, por ejemplo, hay un tumor. Acá vemos unos casos de tumores, o si vemos acá unos casos de daño por accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, es una forma de observar las alteraciones estructurales en la masa encefálica, ¿bien? Es una técnica que consideramos que tiene una moderada, más que una pobre, una moderada resolución espacial. Es una resolución espacial de unos cuantos centímetros. Yo, con precisión de unos 3, 4 centímetros, puedo saber qué está pasando en el cerebro, si hay un daño grande, ¿no? Pero esto tiene un costo y es la exposición a los rayos X que son nocivos, que son tóxicos, que son cancerígenos. Entonces, esto es un complique para usarla en mucha población y para repetirla, por ejemplo, varias veces dentro de un año. No se debería hacer más de dos TACs dentro del mismo año, porque cada vez el riesgo a mutaciones que afectan el desarrollo son mayores. No se puede hacer con embarazadas, niños es un complique. Bueno, se usa más para el diagnóstico neurológico, es decir, diagnosticar si hay alteraciones en la estructura cerebral, y principalmente para tomar decisiones quirúrgicas o de rehabilitación, etcétera. La segunda técnica de imagen estructural, que también se usa más en ambientes clínicos, es la angiografía. La angiografía consiste en inyectar un trazador radioactivo al torrente sanguíneo que va a llegar a las arterias cerebrales y al exponer también a rayos X me va a dar una imagen de la estructura de los vasos sanguíneos en el encéfalo. ¿Y esto para qué se usa? Se usa para, por ejemplo, detectar aneurismas, que son ensanchamientos de los vasos sanguíneos, donde probablemente va a haber una hemorragia porque se rompe, o obstrucciones, donde, por ejemplo, no hay flujo sanguíneo, por un trombo, por un tapón, o rupturas, una hemorragia, derrame, o un tumor, bueno, o por ejemplo, vasos sanguíneos, y muchos vasos sanguíneos alrededor de un tumor, cosas así por el estilo, ¿no? Básicamente, anormalidades o alteraciones en la irrigación sanguínea a través de la angiografía. La tercera técnica será la resonancia magnética nuclear o estructural, ¿sí? No es lo mismo que resonancia magnética funcional, eso es diferente. La resonancia magnética estructural nos va a permitir construir una fotografía de la estructura interna de la cabeza, del encéfalo, ¿sí? A diferencia de la imagen funcional, que es otra cosa que ya veremos. Esta resonancia magnética nuclear se basa en ondas en un campo magnético, ¿no? Entonces, cuando hay campo, entonces, la gran parte del cerebro está compuesto de agua, y al exponerlo a un campo magnético, ¿sí? Entonces, se pueden organizar los espines de esas moléculas de hidrógeno de las moléculas de agua, los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua, y con esto podemos construir a través de un modelo de computador la estructura cerebral, ¿sí? Con una altísima resolución espacial, una resolución de milímetros, que es mucho más fina para detectar, por ejemplo, pequeñas alteraciones microestructurales, pequeños trombos, pequeñas rupturas de vasos sanguíneos, microhemorragias, tumores en fases iniciales, etcétera, ¿no? También es de uso más clínico, aunque también se puede usar en ámbitos de investigación, principalmente durante el desarrollo, pero es una técnica mucho más costosa que el TAC, entonces es más complicado que un sistema de salud apruebe una resonancia magnética que una tomografía axial computarizada, que un TAC. Bien, algunos análisis que se pueden hacer a partir de la resonancia magnética nuclear son, por ejemplo, cuantificar el grosor de la corteza cerebral en determinada área, por ejemplo, en el lóbulo temporal. Y yo puedo analizar si el grosor del lóbulo temporal es más grande en personas que usan dos idiomas, son personas que usan un solo idioma. O puedo comparar el grosor de la corteza entre los que consumen cocaína y los que no consumen cocaína, cosas así por el estilo, ¿no? Entre los depresivos y los que no son depresivos, etcétera. Además, también se puede hacer mediciones de la sustancia blanca. La sustancia gris, esta sustancia gris, tiene que ver con los somas, con los cuerpos de las neuronas, mientras que la sustancia blanca son los axones, mielinizados, por eso se ven blancos. Bien, aquí vemos, por ejemplo, una tomografía computarizada en un área infartada. Probablemente a esta persona se le ocluyó, se le taponó una arteria, la arteria carótida anterior, me imagino, que le infartó los territorios de la arteria cerebral anterior y medial, ocasionando este infarto tan grande, ¿no? Porque es un infarto izquierdo muy, muy grande. Y este infarto cerebral izquierdo, pues, lo que va a conllevar es a una pérdida funcional severa en funciones lingüísticas, ejecutivas, perceptuales, motrices, etcétera. ¿Sí? Aquí vemos otros casos de uso de la resonancia magnética nuclear, en este caso, ¿no? Vemos que es más fina la imagen. Bien, aquí tenemos una gran acumulación de edema, de líquidos, alrededor de un tumor. Aquí vemos también una zona hipointensa relacionada con el tumor. Eso se calcula con estas barras de escalas de grises. Hay que entrenar el ojo para poder observar ese tipo de cosas que lo hacen los radiólogos. Aquí vemos otro tumor también en el territorio de la pituitaria. Ya modelos más avanzados y sofisticados, más finos de la resonancia magnética estructural, permiten hacer ese tipo de reconstrucciones ya en colores, ¿sí? Que para... donde se contabilizan varios pacientes o paciente... Aquí, por ejemplo, estamos viendo el color rojo de un tumor para que se pueda visualizar con mayor claridad. Esto sí se hace con varios pacientes. Aquí se toma un grupo de pacientes, de personas que suelen consumir marihuana y se compara con un grupo de personas que no suelen consumir marihuana. Los consumidores de marihuana, de cannabis activa, suelen tener un tamaño de hipocampo muchísimo menor que los no consumidores de marihuana. Entonces, esto conlleva a reafirmar la creencia que el consumo reiterativo de marihuana, más de dos veces por semana, por ejemplo, suele conllevar a un deterioro de las estructuras del hipocampo que están asociadas con la memoria, lo cual se asocia con los puntajes menores de memoria en esas personas. Esto se ha comprobado en diferentes estudios. Por último, tenemos la imagen por tensor de difusión de TI, que es la que permite construir las tractografías, es decir, las fotografías o las imágenes de los tractos. Los tractos son los axones en el sistema nervioso central. Cuando veamos axones en el sistema nervioso central, los llamamos tractos, en el sistema nervioso periférico son nervios. Entonces, la tractografía es la construcción de, la reconstrucción de los grupos de axones, de los conectomas, de dónde van y de dónde parten y hacia dónde llegan, y qué áreas se están conectando. Esto me permite a mí, en la actualidad, saber cómo se están desarrollando los circuitos cerebrales. Ya sabemos, por ejemplo, que no hay áreas del lenguaje, sino que el lenguaje surge en la medida en que diferentes áreas cerebrales se van conectando y que estos tractos van emergiendo. Y esto nos permite hacer diferentes estudios sobre integridad de la materia blanca, ya sean lesiones o, por ejemplo, diferencias entre personas maltratadas, no maltratadas, hombres, mujeres, abusados, no abusados, personas obesas, no obesas, etc. Para ver cómo va cambiando la sustancia blanca. Muy bien, hasta aquí alguna, por favor, para la grabación. Acá yo la puedo detener.